Rock Escultura, gracias por venir. Nos estamos viendo. Gracias, chicos. ¡Chus! ¡Saludos, chus! ¡Para Rock Escultura, hermano! ¡Saludos, para Rock Escultura! ¡Para Rock Escultura! ¡Para Rock Escultura! ¡Un saludo para los amigos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos aquí al Rock Escultura. ¿Cómo están? Aquí estoy con mi amigo Mario, con mi buen amigo Mario Rodríguez. Yo soy Luis Elizondo. Ya saben, siempre estamos en los mejores eventos para el Rock Escultura. Y pues hoy no es la excepción. ¿Dónde estamos hoy, Mario? Estamos en la Nena Monterrey, el gran concierto de Mago de Oz. Presente es esta noche el Rock Escultura. Estamos en la nueva gira de Mago de Oz. Estamos presentes aquí para su nuevo disco. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a ver a quién podemos entrevistar. A ver si podemos llegar a backstage para entrevistar ahí a Chus. Que nos dé una entrevista. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué se puede hacer. Y pues muchas gracias a toda la gente que siempre se conecta. Toda la gente de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Toda la gente, toda Latinoamérica. Y la gente que nos empieza a ver de Europa, ahorita vamos a ver qué podemos hacer aquí en el concierto de Mago de Oz. Ya saben, quédense. Recuerden, el Rock Escultura. ¿Hombre? ¿Ese de Ana? ¿José del Carpe? ¿Sebastián? ¿Ángel? Bueno, ¿cuál es su canción favorita de Mago? A ver, díganme. Pensando en ti. Pensando en ti. ¿Melodía? ¿Holinos de Ghetto? ¿Chanadra? Estaban esperando este concierto desde el 2019. Ya hace dos años. Ya hace dos años por la pandemia. Si quieren decirle unas palabras a la banda, díganle. A ver, adelante, venga. Nos quiero, los amo. Estamos contentos. Estamos para el número uno. Hace dos años esperando este momento. Estamos aquí desde temprano para poder verlos. Venga, venga. Venga, venga. Venga desde el Tabasco para poder verlos. Pues ya está la raza yo emprendida. La raza los van de Hueso Colorado, de Mago de Oz. Porque la bruja no muerta, señores. Vamos allá adentro con que el rock es cultura. ¿Quién nos acompaña esta noche? Candia González. JC González. Alberto González. ¿De aquí de Monterrey? De aquí de Monterrey. Bueno, ¿y qué canción están esperando? Porque ya tienen dos años esperando este concierto. Platíquenos. La Dama del Bar. La Dama del Bar. ¿Y de cualquier disco? ¿Cuál es tu disco favorito? Es que son todos. Todos. La Tepuebla de Tu Funeral. Imagínense que la banda esté aquí enfrente. ¿Qué les dirían? Te esperé muchos años. Te sigo por muchos años. Y que sigan a todos. Salvo de muchas cosas. La verdad, muchas gracias porque yo sufrí de depresión. Y Mago de Oz fue... Wow, dije... Salí, salí. Señores, ya venimos aquí. Nos estamos escabullendo a entrar por la parte de atrás de la Arena Monterrey para entrar en Camerinos. Y posiblemente tener la suerte de encontrarnos con algún integrante de Mago de Oz. ¡Vámonos! ¡Venga, síganos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí seguimos. Ya estamos aquí en el acceso en los Camerinos. Sí nos dejaron entrar hasta acá atrás. Vamos a entrevistar a la gente ahorita. Toda la gente que está llegando. Estamos acá atrás. Vénganse. Vamos a ver el escenario. Entrevistamos un poquito a la gente. Síganos. La gente que siempre lo ve de toda Latinoamérica. Ya se está conectando en Europa. Hay gente de Filipinas que nos ha mandado mensajes. Sí, señor. Hay gente de Francia. Hay gente de Portugal que nos ha mandado mensajes. Gracias a toda la gente que está conectada. Pues aquí estamos. Vamos a ver el escenario. Aquí está el escenario de Mago. Para que lo vean. Aquí lo pueden ver. Algo del escenario. Ahorita ver si nos podemos subir. Y pues vénganse. Vamos a ver qué está haciendo la gente de este lado. Aquí distingue Mago. Es el arte. Es el escenario. Mucho. Muy buen arte en el escenario de Mago. Vamos a ver qué está haciendo la gente. Vénganse. Un poco el escenario de aquí de Mago. Cómo está la gente. Hay mucha gente. Como pueden ver. Apenas se está llenando. Se está llenando el recinto. Todavía no llegan más tanta gente. Que está entrando. Los que están esperando desde hace dos años. Y ahora muchísima gente que ya está esperando a Mago. Pues vamos a ver si podemos entrevistar a la gente. Carnal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Carnalito. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Bien pinche emocionado. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto tiempo tenías de esperar? O sea, el boleto que tenía fue de la gira anterior. Ah, te lo hicieron válido. Se lo hicieron válido. Sí, chilo. Oye, compadre. ¿Esa cerveza va a vivir hasta el final? ¿A qué hora se va a morir? Esta ahorita es nomás para calentar motorio. Esta es la tercera, güey. Es la que no se ha... Acabo de llegar. No, porque no me dejan tomar. No te hagan nada. Déjenlo tomar. Aquí lo cuidamos. ¿Cuál es tu canción favorita? Esta canción es mi bandera. La cargo de qué disco. Calla uno. El que te guste. El que quieras. Mira, ahorita en este último disco que escuché, me encantó la de Quiero que Apagues Mi Luz. Que habla sobre la eutanasia. Se me hace una canción terriblemente triste por Hermosa al mismo tiempo. Obviamente Molinos del Viento, Fisto, Pagar las sonidos. La ciudad de los árboles me fascina. Puedes contar conmigo. Siento que es una canción que te da un chingo de ánimos. Deja de llorar. Puta, de Mago me sé. Un chingo de rol. Oye, hermano, ¿y qué piensas del hecho de que tú lleve la música más allá y haga todos los discos como conceptuales y te meten dentro de este mundo? Para mí eso es la esencia de Mago de Oso. O sea, por ejemplo, yo extrañaba un chingo la esencia antigüita. Cuando fue el Quijote y todo eso, tenía una temática pirata. Sí, claro. Y luego ya continuaron con otro tipo de discos, con otra temática, con Gaya, con los gallos. Exactamente. Y luego el hecho de que retomen el tema de la piratería otra vez con bandera negra. Claro, que no te vas atrás. Es como que todavía aquí seguimos y a los palachos lo pedían. Perfecto, pues esperamos verte de pie dentro de unas horas. Esperamos verte festejar, esperamos verte bailar y esperamos verte gritar aquí en el concierto. No, hermano. No va a quedar apónico para cuando termines. Perfecto, recuerden que vamos a seguir en el concierto de Mago de Oso. El rock es cultura, hermanos. Vayan a la página del rock es cultura. Venga. Hay gente que está llegando aquí a la barrera. Vénganse. A ver, vamos, acompáñenos. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Son chicos. Yo soy chica. No, pero eres chico. Daniel, mi amor de Daniel. ¿Canción favorita? Es que me voy a sonar muy groupies y digo Mago, diría... Tú dilo, tú dilo. ¿Qué es? Pero de la que te hace llorar. La que te hace llorar. ¿Siempre? Siempre o puede ser Diabolo, si no, pero... ¿Tu etapa del vocalista favorito de Mago? Tienen sus destellos ambos, pero siento que ahorita Z como que le está dando más unión. Perfecto, hermano. ¿Algo que le quieran decir a la banda? Pues que no se pierdan a Mago de ver las próximas veces que vayan a sus ciudades, porque se van a perder de mucho. Vayan a ver a Mago. Muchas gracias a toda la gente que está aquí llegando. Sigue mucha gente llegando. Todavía falta para que empiece el concierto. Aquí vamos a seguir y recuerden, el rock es cultura. Gracias. ¿Qué te gusta de Mago? Pues mira, definirlo en una sola cosa creo que no podría. Son como un conjunto de varias cosas, como que se entrelazan. No tengo un disco favorito como tal, pero sí tengo canciones que escucho por etapas en mi vida. Por ejemplo, ahorita estoy muy pegado con Astaroth. Espero que la toquen, que sé que la van a tocar hoy. ¿Qué te hace sentir? ¿Por qué estás ahorita con esa rola? Porque, bueno, digo, es una cuestión más como de cómo me siento en estado de ánimo, ¿verdad? O sea, ¿te mueve ahí las emociones? Claro que sí, claro que sí. ¿Te gusta el nuevo disco? Me gusta el nuevo disco. Tardé un poquito en agarrar la onda, pero ya me gustó. No me pude aprender todas las canciones, pero ahí lo que se pueda. ¿Piensas que está a nivel de todos los discos clásicos, antaños, legendarios de Mago o no? Definitivamente sí. Yo creo que la evolución de Mago de Oz ha sido para bien. Y sobre todo, manteniendo esa misma esencia que tiene desde los años 90. Chicos, ¿cuál es su nombre? Estrella. ¿Cuál es la canción favorita? ¿Cuál es la que están esperando ahorita en la noche para cantar y soltar toda esa energía? El poema de La Lluvia Tris. ¡Órale! ¿Y su álbum cuál viene siendo? ¿Cuál es un favorito? Es Gallados. ¿Te gustan las temáticas que manejan? Platícanos, vengan. Pues, bueno, me gusta desde la secundaria y desde entonces todo este rollo como medio medieval, pirata, me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Cuál fue el tema que escuchaste al principio que dijiste y que te enamoraste de Mago? Molinos de Viento. ¿Algo que le quieren decir a la banda? Porque lo van a ver. ¿En serio? ¿En serio? Tenemos una entrevista con Chuz para que vaya toda la gente a verla. Somos muy buenos amigos de la banda. ¿Qué le dirías a Chuz, a Z, a Moja? Bueno, es para Patricia. Te amo. Cantas hermoso y también para Moja tocas el violín. Amo. Ahorita vas a gritar que salga en el escenario. Claro. Es todo. ¿Tu amigo listo para bailar y cantar? Continuamos aquí en la página Rock Escultura. Hay muchísima gente. Se está llenando poco a poco. Ya falta 20 minutos para que entre la banda. Seguimos en el Rock Escultura. ¿Qué esperas de este concierto de Mago? La verdad espero que le pongan la misma intensidad que el de la Ciudad de México. Ya los fui a ver exactamente al mismo concierto. ¿Fuiste al concierto de la Ciudad de esta misma gira? Sí. ¿En noviembre? En noviembre. En primerito. Y nada más que le pongan la misma intensidad, las mismas ganas y yo feliz. Hermano, ¿qué canción esperas escuchar esta noche? No, espero escuchar muchas que no hay. Pero al menos la que espero más de esta que hicieron del cambio fue el del poema de la lluvia triste. La de Bandera Negra me gusta mucho. La homónima del disco. ¿Te gusta el nuevo disco? Sí, me gusta. Yo siento que nunca han perdido su esencia. La esencia siempre ha estado ahí. Han evolucionado a pesar del cambio de integrantes, etc. Pero siempre se han mantenido. ¿Alguna canción de Mago que te guste? Yo creo que las más famosas, Fiesta Pagana. Pero igual, me gusta. Señores, continuamos ya a punto de comenzar. Faltan 20 minutitos para que la banda salga a los escenarios. Estamos con... Raúl. Maite. Señores, ¿ya están preparados para esta noche de concierto? Ya, pues imagínate, esperándolo desde el 2020. Tenía los boletos desde el febrero del 2020, entonces ya me hacía falta venir al concierto. ¿Canción favorita, algún favorito? Pues yo creo que la canción favorita de todos es Fiesta Pagana, pero de esta gira me gusta la de La Dama Alma. ¿A ti también? Sí, yo creo que es la más chingona de esta gira. Imagínate que tuvieras aquí en la banda enfrente. Ya sabes que la banda quiere mucho a México. Sí, un chon. ¿Tú qué le dirías? Pues me tomarían fotos con Paty. No, no, pues también Zeta me gusta un chingo cómo llevó este pedo de la banda nueva. O sea, bueno, ya tiene rato en la banda, pero... Te regenero. Sí, o sea, es algo que le dio un cambio muy chingón y... No sé, o sea, me tomarían muchas fotos. No, no te antiga palabras como básicos. Muchos integrantes han salido y han entrado muy buenos integrantes. ¿Qué opinas de eso? ¿Te gusta lo que escuchas de la nueva alineación ahora? Sí, pero yo creo que siempre la base la ha llevado Chus, entonces... Siempre se ha manejado chido la banda y integrantes que se van, integrantes que vienen, pues... Me gusta Magada y sigue sonando chingón Mago de Dios. Señores, ¿La Bruja no ha muerto? Jamás. Seguimos aquí en el escenario. Ya a punto de salir. Veinte minutitos para ver Mago de Dios. Solamente por el rock. Es cultura. ¿Con quién estamos? Lorena Cervantes. Alan Duque. ¿De dónde nos acompañan? Santiago Nuevo León. ¿Cuánto tiempo tenían esperando esto? Uy, un chorro. Desde la última vez que vinimos con las niñas, tenemos dos hijas. Saludo para mis bebas. Que siempre hemos disfrutado en familia de Mago de Dios, pero... El día de hoy es especial porque es su cumple. Felicidades, hermano. Felicidades, felicidades. Y las huercas dijeron que esto sería nuestra cita. ¿Desde cuándo son fanáticos de Mago de Dios? Veintidós años. Veintidós años. Busqué ser así, Mago de Dios, en el corazón, en el alma, tatuado. Las letras tienen sentido. La letra te motiva. De hecho, una de las canciones, que es la Danza de Fuego, ayudó a mis hijas en momentos muy complicados. En el corazón, en el alma, soy Mago. Toda mi vida, por siempre, hasta los huesos. Y yo creo que en las próximas reencarnaciones seré doblemente Mago. ¿Qué canciones esperan cantar a todo pulmón en esta noche? Ay, pues, las clásicas, o sea, las que son himno de Mago de Dios, Fiesta Parana. Yo quiero Finisterra. Ojalá esté Finisterra. Ojalá. Molino de Viento. Molino. La Cantarata del Diablo. Ay, sí, por favor, la Cantarata del Diablo, por lo que más quieran. Sí. Han crecido con las canciones. De hecho... Han evolucionado con las mismas canciones. Siempre cuando sentimos que estamos estancados, escuchamos Mago de Dios y empieza a revolucionar otra vez y darle para adelante. Sí, 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 o sea, es que no te puedo explicar. O sea, toda mi vida... No, claro, sí, las canciones de Mago son impresionantes. Mi vida es Mago. Sí, gira en torno a las canciones de Mago porque nos inspiran, nos motivan, nos ayudan a salir adelante en todas las situaciones. Claro. Muchísimas gracias a toda la gente que sigue con nosotros y aquí seguimos en el concierto. Recuerden, el rock es cultura. Víctor, un saludito para Rock es Cultura. Un saludito para Rock es Cultura. Os amo, cabrones. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Toda la gente está extasiada. Mago, 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 Mago. Están como locos. Toda la gente. Mago, 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 Mago. Salga. Aquí estamos con la gente. Mario, a nada de que salga, hermanos. ¿Están esperando Mago? Claro que sí, Mago. Estamos a punto de que empiece el concierto, hermano. Bien emocionados. ¿Qué? ¿Qué rolas quieren escucharme? ¡Qué rolas quieren escucharme! Estamos a punto. Dice la gente... Si Víctor me firma el brazo, me lo tatúo a la verga. Ahorita le vamos a decir a Víctor que le firme el brazo aquí. Que me firme el brazo para tatuármelo a la verga. Ya va a empezar el concierto, aquí está Vox con toda la gente, la gente está vuelta loca, vuelta loca la gente en el concierto de Mago, increíble el ambiente, estamos a nada de que empiece, aquí está el escenario, estamos abajito del escenario y la gente está vuelta loca, ya están arriba, ya los podemos ver, están a punto de salir, ahí está Víctor, están a nada de salir aquí al concierto de Mago de Oz, hay muchísima gente, se llenó, se llenó la arena, se llenó este recinto, muchísisísima gente esperando al nada, al nada, ¿cuánto tenían esperando a esto hermano? 2 años, 2 años, 2 años, me que se queden toda la noche tocando, que ahora, que toquen 5 horas, yo se los pago wey, vamos ya a ver, la gente, toda la gente desde Ciudad Juárez, Ya me voy a tatuar el autografo de Z El tatuaje de Z Listo, salió la banda Mago de 2 Escuchen la gente Escuchen a la gente Listo, salió la banda Mago de 2 Señores Listo, salió la banda Mago de 2 Listo, salió la banda Mago de 2 Buenas noches, Monterrey Esta noche, Monterrey Estamos de suerte todos Vosotros, porque estáis navegando Junto a Mago de 2 Por todo México Vamos a estar todo este mes Y nosotros Porque al navegar por aquí Podemos empezar a reclutar Algún pirata maldito que otro ¿Quién quiere solo un pirata maldito? También tenemos algunos amigos antiguos Algunos amigos antiguos Permitidme que os presente Y si no, si ya lo conocéis Permitidme que os represente A nuestro viejo amigo Hasta luego ¡Gracias! Seguimos en el concierto Aquí en la arena Monterrey De Pavo de 2 La gente está prendidísima Está reventada Vénganse para que vean a toda la página de Rock Escultura que nos está viendo directamente de toda Latinoamérica ¡Aquí está la banda de rock! ¡Espera, la banda entendida, señores! ¡Mala Dios en concierto en Arena Monterrey! ¡Solamente en la página de Rock Escultura! Vénganse para que vean... ¡Puede la campanita! ¡Seguimos en vivo! ¡Mala Dios en concierto! ¡Mala Dios en concierto! ¡Mala Dios en concierto! ¡Mala Dios en concierto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir, amigos! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Chus! ¡Saludos, Chus! ¡Para Roques Cultura, hermano! ¡Saludos para Roques Cultura! ¡Buah, por nada! ¡Ama, vente! ¡Ama, vente! ¡¿Quiénes?! ¿Dónde están? ¡Ferran Lujeres! ¡Ah, por... Ya las tenemos listas, ¿eh? ¡Ah, sí? ¡Ya están listas, sí, señor! ¡No, no, señor! ¡Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!